Sin duda alguna los ataques, las técnicas y las habilidades son parte fundamental de lo que Dragon Ball significa Pero como ustedes saben y repito en cada video debido a las diferencias creativas que existen entre anime y manga Hay varias técnicas que se vieron en el manga, pero en el anime no Y es que también hay que considerar que el anime de Dragon Ball Super se quedó estancado en el torneo del poder Y después del torneo existen dos sagas que ya están concluidas y una que está en misión En las cuales por obvias razones existen técnicas que no se han visto en el anime Pero bueno, no dilatemos más la introducción En este video te voy a explicar 5 técnicas que han aparecido en el manga, pero no en el anime Yo soy Gramajo y empecemos Pero antes, no, esta vez no hay promo, tranquilos Solamente quiero invitarlos a que me sigan en Instagram Y por qué no, también en Twitter Esas son las dos redes sociales que estoy aprendiendo a utilizar Más que nada porque otros compañeros de la plataforma me dijeron que es una muy buena manera en la que yo puedo comunicarme con ustedes Y de hecho ya he mandado un par de saluditos por Insta Así que por qué no, puedes ir a pedir el tuyo y seguirme por ahí Sin más que decir, empecemos Número 5 Ojos francotiradores cerecianos Y sí, me inventé el nombre porque no hay nombre oficial Esta es una habilidad propia de Granola, el último cereciano La cual a través de la coloración de su ojo derecho le permite utilizar habilidades de visión y puntería Permitiéndole tener habilidades naturales de francotirador Al igual que por la propia naturaleza de su ojo le permite ver los puntos vitales del enemigo Esta habilidad es propia de los cerecianos Bueno, de Granola porque ya no hay más cerecianos Y también puede mejorar su rango de precisión a través de entrenamiento Y gracias al deseo de Granola de volverse el guerrero más fuerte del universo Su habilidad propia logró propagarse a su ojo izquierdo también Otorgándole el doble de puntería y letalidad Y aunque parece una habilidad bastante sencilla Combinada con el poder bruto que le dio el dragón Es simplemente una locura Solo para que se den una idea Solamente despertando su ojo izquierdo Granola pudo superar al Ultra Ego Por lo que la habilidad en manos correctas está demasiado rota Número 4 Partición forzada del espíritu Esta habilidad la pudimos ver por primera vez después de que Vegeta se fue a entrenar con los Yadrats Y gracias al entrenamiento espiritual que esta raza le otorgó Vegeta crearía una técnica la cual le permitiría identificar el espíritu de su enemigo Y también los espíritus que no pertenecían al mismo Y a través de esta identificación poder separarlos a través de daño Ya sea de daño físico o de ráfagas de energía Esta habilidad es el counter directo de las fusiones, absorciones, asimilaciones y también de las absorciones de energía Y te obliga a luchar con el poder que tú has obtenido por tu cuenta Visto de manera simple la partición forzada del espíritu es la antítesis de la Genkidama Ya que mientras esta última se encarga de reunir toda la energía de las demás personas en un solo punto La partición forzada del espíritu te permite liberar esa energía y devolvérselos a sus sueños originales Así es, después de tantos años Toriyama y Toyotaro le crearon un counter a las fusiones Sin embargo la mayor desventaja de esta técnica es que sí o sí necesitas hacerle daño a tu enemigo para que funcione Ya que si no puedes tocarlo, no puedes separarlo Número 3 Hakai A ver, a ver, yo sé que esta técnica sí aparece en el anime pero no de la misma forma En la saga de Black mientras Goku utilizaba el Super Saiyajin Blue perfeccionado Se daría cuenta que ni utilizando su máximo poder podría vencer a la fusión Zamasu Y transfiriendo toda la energía del Super Saiyajin Blue a su palma Este remetería contra la fusión utilizando el Hakai Y gracias a que parecía que estaba haciendo efecto la fusión abriría un portal y se traería a Mai Para que así Goku se detuviera y no completara la técnica Aunque en concepto el Hakai de Goku es bastante similar al de Bills tienen cosas distintas Por obvias razones la técnica destructora del Dios Destructor es mucho más rápida y eficaz Permitiendole eliminar cualquier objeto o ser vivo siempre y cuando no sea inmortal Ya que el mismo Bills deja bastante en claro que él no puede eliminar a seres inmortales Por lo que aunque Goku completara su Hakai no le sería utilidad ya que el Hakai no elimina a seres inmortales Y Zamasu fusión era un ser inmortal Además de esta limitante Goku al no comprender la energía destructiva no podría utilizarlo de forma eficaz Llegando a desgastar toda su energía para hacer un intento de Hakai Por lo que si, Goku a pesar de utilizar el Hakai de Bills no es nada parecido al verdadero Hakai del Dios de la Destrucción Número 2 Curación por Ki Divino Yo ya sé que desde la saga de Namek existen seres que pueden curar a las personas Sin embargo en esta posición solamente abarcamos lo que significa curarse a través de métodos Saiyajins O de métodos divinos Sabiendo eso, continuemos Mientras Zamasu destrozaba con creces a Goku y Vegeta Kaioshin diría que estaba arrepentido de ser el supremo Kaioshin Ya que si él fuera un discípulo tendría poderes curativos Y Trunks recordando que fue discípulo de Kaioshin descubriría que tiene poderes curativos Lo cual explicaría por qué Mai después de recibir un abrazo de Trunks revivió del ataque de Black Y también que Gowasu después de ser literalmente atravesado por una vara de Black Reviviera al entrar en contacto con la mano de Trunks Al enterarse el hijo de Vegeta trataría de curar a su padre Sin embargo el príncipe de los Saiyajins se negaría y le diría que cure a Goku Utilizando por primera vez su poder curativo La mayor desventaja de esta técnica es que el usuario debe utilizar su propio poder para curar a la persona Y entre más poder tenga la persona en la que quieres curar más poder deberás utilizar Y es por eso que Trunks solamente pudo curar a uno de los dos Saiyajins debido al enorme poder que tenían Después de esto las habilidades regenerativas de Trunks ya no se verían más Sin embargo el tema de la curación a través de Ki y Ki Divino se vería en la saga de Granola Después de que Granola le diera la paliza de su vida a Goku El príncipe de los Saiyajins entraría al combate en su lugar Y después de también recibir una tremenda paliza activaría el Ultra Ego Con el que pudo darle la vuelta a la pelea Sin embargo el poder de Granola también iba en aumento Y Goku al darse cuenta que Vegeta también estaba siendo superado Utilizaría su propio Ki para curar su cuerpo Y más adelante veríamos que la curación de Goku fue suficiente para que este pudiera utilizar el Super Saiyajin Blue Aún se desconoce si esta técnica es propia del Ki Divino o simplemente es una técnica más de Goku Sin embargo vaya que es interesante analizar el repertorio de habilidades que tiene este tipo Antes de pasar al primer puesto quiero dar una mención honorífica Gamma Burst Flash Esta técnica es propia de Vegeta Y no es ni más ni menos que una versión más poderosa del Final Flash El príncipe solamente ha utilizado este ataque en dos ocasiones En la pelea de la fusión Zamasu Y utilizada en conjunto con el Kamehameha para poder hacer frente a Jiren La dejo solamente como mención honorífica ya que solamente es un ataque de energía más fuerte Y ya está Puesto número 1 Susano Bueno, ente de energía Esta técnica igual que la mención honorífica solamente se ha visto dos veces Y como no podía ser de otra manera su único portador actual es Goku La primera vez Goku después de verse acorralado por el poder de Moro Y con el fin de destruir su gema antes que se autodestruyera junto a la tierra Recibiría todo el poder que Vegeta había acumulado gracias a la portición forzada del espíritu inversa Sin embargo aún con el poder de la mayoría de los guerreros Zeta no podría hacerle frente Hasta que llegó Up Este pequeño niño que heredó todo el Ki Divino del sagrado Kaioshin Levantaría las manos dándole poder a Vegeta para que se lo transfiriera a Goku Y solamente con el poder de este niño Goku pudo recuperar el Ultra Instinto Sin embargo gracias a la gran cantidad de energía que el niño le proporcionó Goku lograría proyectarse en un ser enorme de Ki El cual por lo menos hasta este momento es igual de poderoso que Goku Ultra Instinto Ya que logró detener a Moro mientras Goku atacaba Su segunda aparición sería en la saga de Granola Después de que Gas se volviera extremadamente poderoso Y ni peleando los tres guerreros juntos pudieron hacerle frente Granola se propondría cargar un ataque tan poderoso para poder acabar contra Gas Sin embargo le llevaría muchísimo tiempo Tiempo el cual consiguieron Goku y Vegeta Sin embargo Gas seguía siendo demasiado poderoso para los dos guerreros que estaban demasiado cansados Y fue justamente por eso que Gas con una ráfaga de Ki logró dejar inconsciente a Goku Lo cual más que una ventaja fue un error Ya que Goku de manera inconsciente activó el Ultra Instinto Y junto al Ultra Instinto aparecería por segunda vez su ente de Ki Con el que lograría atrapar a Gas y lanzarlo al espacio Esta habilidad hasta este momento solamente se ha visto con Goku Y específicamente con el Ultra Instinto dominado Por lo que hasta este momento podríamos decir que es una habilidad propia del Ultra Instinto Además que en ambas apariciones demuestra tener un poder extremadamente grande Logrando rivalizar en fuerza contra Moro Y teniendo la fuerza suficiente para mantener atrapado a Gas Y sí, sé lo que están pensando Se parece demasiado al Susano de Naruto Pero bueno, quiero imaginar que solamente son inspiraciones Guiño, guiño Si conoces alguna otra técnica o habilidad que se ha visto en el manga pero no en el anime No dudes dejármela en los comentarios De igual forma te invito a suscribirte Dar like me ayudaría muchísimo Y sobre todo compartir me ayudaría muchísimo más Y a todos los que me siguen en Instagram y en Twitter Los voy a mandar un saludo, solo mándenme su captura por el DM Sin más que decir, yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!